Julián Álvarez sufrió un accidente en donde se lastimó la mano y él nos compartió con nosotros todos los detalles sobre cómo se lastimó la mano, el carnalito. Julián Álvarez sufrió un accidente en la mano izquierda. En exclusiva para Televisa Espectáculos, el cantante habló del doloroso momento que vivió al tratar de tocar a un toro. Llegué y me estaba acariciando uno de mis becerros, que ya están grandotes así, y lo acaricié con esta mano y dije, pues ya, ya estaba según él muy dócil, muy tranquilo. Y volteé así para un lado y repuse la mano así, me dio un... pues se me zafó de aquí y se quebró de aquí. Ya quería llorar, viejo, qué bueno que no fue a otro lado. Imagina uno la cara, viejo, una costilla o algo, son animales muy fuertes, son más de 500 kilos. Te veo, se te ve inflamado y que... Ya hasta el ratito, ya hasta hace rato me di cuenta que también estos dedos me los había lastimado, pero este es el malo. No, no más ahí en el pueblo, ahí con... pues en el pueblo, digo, a veces se carecen de muchas cosas y es de hospitales y de cosas. No, 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 no más con mismo las personas que soban y que eso, pues ya se... el dedo se... se movía. Y ya me puso una tablita y me dijo, voy, ya mañana voy a sacarme una radiografía. Televisa Espectáculos, José Ángel Saucedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!